¿Tú tienes TikTok? ¿Has hecho alguna vez un TikTok? De hecho, lo que he agarrado son capturas o fragmentos de mis participaciones acá en los intocables y los he colocado en TikTok, pero no sé, yo desconfío, no me mola. ¿Desconfías de TikTok? TikTok como mecanismo de divulgación para las personas que se dedican a eso y como mecanismo para servir al contenido es sumamente efectiva, pero a mí en particular no me... Lo digo porque en Estados Unidos desconfían plenamente de TikTok, ya saben ustedes que es una red social muy conocida china, de una matriz de una empresa china y en Estados Unidos han dicho cuidado con esta aplicación que se puede volver contra nosotros y de hecho lo están intentando prohibir en Estados Unidos. Es más, la Casa Blanca ya ha ordenado a las agencias federales que en un plazo de 30 días, 30 días deben eliminar la aplicación TikTok de todos los dispositivos del gobierno, es decir, los funcionarios que trabajan en la Casa Blanca y en algunas instituciones federales ya tienen que eliminar esa aplicación. La directora de la Oficina de Administración y Presupuesto ha escrito una guía emitida este lunes de que todas las agencias ejecutivas y aquellas con las que tiene contrato deben eliminar cualquier aplicación de TikTok. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque como digo, creen que puede ser utilizado todos los datos obtenidos y grabados en la aplicación para la inteligencia china y que todo eso puede venirse en contra. Esto ya lo intentó hacer Donald Trump en su momento, lo quiso prohibir. Es verdad que tuvo mucha oposición, entre ellos Biden y sin embargo ahora Biden que ha elaborado un estudio, ha mandado un estudio a ver si realmente había fundamentos para poder eliminar la aplicación, ha dicho, pues a lo mejor tenía razón Trump. A lo mejor hay que eliminar la... Lo que pasa es que lo que decíamos con el tema anterior, yo no sé si aquí utilizan el refrán ese que el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Bueno, en primer lugar es de desconfiar una aplicación como TikTok, ¿por qué? Porque siendo utilizada la misma aplicación con otro nombre en China, el tipo de contenidos que se divulgan y que se hacen virales en China son total y absolutamente distintos a los que nosotros podemos tener... Bytex, ¿no? Que es la matriz china de esta aplicación. Allá tiene, no sé si se llama así, pero tiene la aplicación como tal que se hace, que tiene acceso al editor de videos, a la música y tal, pero los contenidos que se divulgan son total y absolutamente distintos. Si bien es cierto que uno en TikTok puede conseguir contenidos sumamente interesantes y que no por interesantes sean veraces porque son dos cosas distintas, ¿no? Tú puedes ver algo que parece muy ilustrado, muy acertado, pero que en realidad no sabes si es cierto porque la creación de contenidos ahí es libre. Pero también TikTok hay que reconocer con la más absoluta honestidad intelectual que es la red social de los tarados, o sea, que se consigue unos contenidos que son para sencillamente quedarse pegado viendo estupideces. Estados Unidos, sabiendo esto, también sabe además, y es algo que probablemente los chinos hayan copiado, y recuerda que los chinos son los artistas en hacer una copia y mejorarla, que todo lo que tú pones en tus redes sociales, sea Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, es acumulable y vendible. Hay incluso un documental en Netflix de cómo los datos que se recopilan a través de plataformas como Facebook desde hace aproximadamente cinco años, de modo que la información estará orientada más que nada hacia Facebook y hacia cómo los datos de Facebook fueron utilizados tanto en la campaña de Barack Obama como posteriormente en la campaña de Donald Trump. A estas alturas parece que eso es una práctica legítima. Lo que te quiero decir es que los Estados Unidos sabe el poder de la recopilación de datos y de la capacidad que a ti te da de perfilar tus audiencias. Es decir, mira, todos estos tíos que están acá, por el tipo de contenidos que publican, por el tipo de contenidos que son conservadores, estos son más demócratas, estos son de la comunidad y puedes ir definiendo el tamaño de las audiencias. Que parece que es algo tan trivial como es una aplicación donde, como dices, se ven muchas tonterías en vídeos que parecen intrascendentes, pero claro, para llegar a esos vídeos, para emitir esos vídeos, primero has dado una serie de datos personales para registrarte y todos esos datos quedan almacenados y dice Estados Unidos, hombre, si es una empresa china que puede estar al servicio del gobierno chino, todos esos datos que estamos dando todos nuestros compatriotas están quedando al servicio del gobierno chino. Y a la cual de paso yo no tengo acceso porque eso les moló muchísimo. Encima están grabando, perdóname, y encima pueden estar grabando en funcionarios de la Casa Blanca, en las instalaciones de la Casa Blanca. Es decir, que encima les estamos dando imágenes de nuestras sedes. Sí, sí, y eso, por eso te digo, eso les moló muchísimo cuando se dieron cuenta que todos esos datos eran recopilados por Facebook, por Apple, por cierto, las personas que quieran instalar su tarjeta de débito en su teléfono, yo les recomiendo que no lo haga, porque ya tienen todos los datos que quieren y además le van a dar sus datos bancarios. Pero todo esto les molaba cuando ellos eran los que podían agarrar y llegarle a Apple y decirle, oye, mira, aquí tienes un maletín con tanto, quiero saber, quiero que me vendas la información que tienes de todos tus usuarios. Pero entonces dicen, ya va, yo a esa compañía en China probablemente que funciona, no probablemente, que seguramente funciona bajo las condiciones que le ha impuesto el Partido Comunista Chino, que no precisamente es nuestro mejor amigo, yo a esa compañía no tengo acceso, yo no puedo comprarle esa data a esa compañía, mejor evitamos que esto siga sucediendo. ¡Gracias!